y aquí están los que con este inicio del 2015 también hemos iniciado una nueva distribución masiva de computadoras, de tabletas, estamos entregando 10.000 computadoras diarias no vamos a descansar hasta que todas las maestras, los maestros tengan su computadora Canaima todos los estudiantes tengan su computadora Canaima y veo que algunos de ustedes tienen los libros de la colección Bicentenario libros completamente gratuitos, de la mayor calidad posible y esto es muy importante, porque eso es lo que diferencia a los modelos entre quienes creen en la educación como un negocio y creen que todos le pueden sacar plata y quienes creemos que la educación, que la salud, que la vivienda son derechos de los ciudadanos y que por lo tanto las Canaimas, los libros, estas liceos, estas escuelas que inauguramos son derechos de los ciudadanos hay gente que critica los libros y dice, no, esos libros son malos bueno, si tienen una crítica que nos las digan para mejorarlos pero por supuesto, si nosotros entregamos 30 millones de libros gratuitos el que dejó de vender 30 millones de libros gratuitos tiene derecho al pataleo como dicen por ahí, verdad son los mejores libros, hechos por los mejores maestros y maestras de 20, 30 años de experiencia yo felicito a los maestros y a las maestras de Venezuela quienes les damos nuestro amor, nuestro cariño vamos a seguir